Astrónomos han descubierto tres posibles exoplanetas, o supertierras, que orbitan alrededor de una estrella enana naranja relativamente cercana, a sólo 55 años luz de la Tierra. Estos mundos fascinantes giran alrededor de su estrella anfitriona, HD 48498, en periodos de 7, 38 y 151 días terrestres. Lo más intrigante es que el exoplaneta más externo se encuentra en la zona habitable, esa franja cósmica conocida como la zona, Ricitos de Oro, donde las condiciones podrían permitir la existencia de agua líquida, elemento esencial para la vida tal como la conocemos. El equipo liderado por la doctora Shwara Dolo, de la Universidad de Exeter, en Inglaterra, destaca la similitud de esta estrella con nuestro Sol, lo que sugiere un paralelismo inquietante, un sistema planetario cercano que podría albergar vida. Estos exoplanetas, con masas que oscilan entre 5 y 11 veces la de la Tierra, fueron detectados mediante el programa Harbson Rocky Planet Search, un esfuerzo de una década que ha recopilado casi 190 mediciones de velocidad radial, con una precisión impresionante, utilizando el espectrógrafo Harbson. Este método, que mide los sutiles movimientos de la estrella causados por los planetas en órbita, es crucial para descubrir estos mundos lejanos. Al analizar el espectro de luz de la estrella, los investigadores pueden detectar desplazamientos al azul o al rojo, que indican si la estrella se mueve hacia nosotros o se aleja. La precisión de estas mediciones ha sido verificada mediante múltiples metodologías y análisis comparativos, revelando tres candidatos planetarios con un potencial inmenso para la investigación futura. La proximidad de la estrella HD 48498 y la órbita favorable del planeta más externo, hacen de este sistema un objetivo primordial para estudios espectroscópicos de alta resolución y para la obtención de imágenes directas de alto contraste. Imagina por un momento, un planeta con montañas, océanos y posiblemente una atmósfera similar a la nuestra, orbitando serenamente a una estrella que brilla con una tenue luz naranja. Este sistema planetario, tan cercano en términos astronómicos, ofrece una oportunidad para estudiar y tal vez algún día visitar estos mundos lejanos. Con avances tecnológicos futuros, podríamos obtener imágenes directas de estos planetas, revelando detalles sobre su composición, atmósfera e incluso clima. La doctora Dalal enfatiza la relevancia de este hallazgo, el descubrimiento de esta supertierra en la zona habitable alrededor de una estrella naranja, es un emocionante paso adelante en nuestra búsqueda para encontrar planetas habitables alrededor de estrellas de tipo solar. Esto subraya la importancia del monitoreo a largo plazo, y el uso de técnicas avanzadas para desentrañar los misterios de sistemas estelares distantes. El equipo está ansioso por continuar sus observaciones y buscar más planetas en este sistema, con la esperanza de desvelar aún más secretos del cosmos. En un futuro no muy lejano, podríamos estar transmitiendo imágenes y datos en tiempo real, desde estos planetas lejanos, compartiendo con el mundo entero el asombro de descubrir nuevos mundos. Hasta entonces, mantente al tanto de las noticias y sigue explorando con nosotros los misterios del universo. Porque al fin y al cabo, cada estrella en el cielo podría ser el hogar de otros mundos, esperando ser descubiertos.